El cielo, el cielo 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 A mi papá te están preguntando a mi papá, y al que no me inicie mi mamá. Está bien. Para mi papá está hablando de muchos años, nos contamos un poco más en tiempo. Yo, mi papá! No, mi papá. No, 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 no. Que papá? ¿Sabes? De donde se vio, cero de donde se vio. Duuu. Sí, yo, no te voy, ¿qué te voy a hacer? ¿Ah? ¿Qué es así? No, 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 no. There's no need, there's nothing to do, I'll just give you money for me Okay, I'll come back Thank you No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.